Se comunicaron con nosotros hace un tiempo y nos preguntaron cuáles eran nuestras necesidades. Tenemos muchas, así que convocamos a la sociedad en general a que nos ayude con lo que pueda, con elementos, con lo que sea. Bueno, en este caso el Rotary nos preguntó puntualmente qué necesitábamos. Necesitábamos una computadora. Hoy la han traído. Nos van a hacer la entrega en minutos. Más que agradecidos con este gesto. Y sabemos que vamos a continuar trabajando en forma conjunta con ellos. Nosotros en este momento estamos tratando de hacer la sede nueva. En este espacio donde estamos ahora es un lugar prestado. Acá funciona una escuela. Dentro de estas dos aulas hemos armado el centro de atención. Lo inauguramos en el 2012. Venimos trabajando ya desde antes en este mismo espacio. Y en el 2012 CONIN nos dio el reconocimiento como Centro CONIN Santa Rosa, el único en La Pampa. Nos queda chico, necesitamos, necesita la gente a quien asistimos contar con más servicios, más comodidades, mejor atención. Y para eso estamos haciendo la sede nueva acá a dos cuadras. Así que principalmente invitamos a la gente que se asocie. Es una forma de colaborar pagando una cuota como socio. Eso nos sirve para tratar de concluir con la construcción de eso. Y después, bueno, siempre se reciben donaciones de bienes, de dinero, de aceite, leche. Bueno, leche fórmula, por ejemplo, permanentemente necesitamos porque le damos a las mamás el equipo operativo. Está a cargo de eso, le da a las madres la leche fórmula. Es un elemento caro, un producto caro que si pueden colaborar con eso, bienvenido sea. Vienen distintas mamás cada día, en el cual asisten con sus hijos menores de 5 años que ingresan al programa con algún grado de desnutrición. Esa mamá con su niño desnutrido y todos los hermanitos menores de 5 años entrarían al programa. Cuando entrarían al programa, bueno, nosotros dentro del día de atención tenemos los consultorios con los distintos profesionales que según el diagnóstico tienen que pasar por las evaluaciones, sí, en desarrollo, nutrición, pediatría, social. Y a su vez, mientras tanto el niño está en una sala de juegos, en un jardín multiedad, acompañado, digamos, de maestras jardineras y voluntarias que ayudan, digamos, al cuidado de esos niños. Mientras tanto, las mamás están en distintos talleres. ¿Cuántos son los que están siendo tratados en este momento? A fin de año, en diciembre, por lo general se dan las altas, dimos varias altas, 10 altas por recuperación nutricional y también por mejora en su, digamos, en su ámbito social. Entonces se dieron altas a 10 niños y actualmente arrancamos el año con 16 familias y 32 niños que están en programa. Lo que nos pasa es que nosotros todavía somos un centro chico, arrancamos con poco espacio, con poca capacidad operativa, entonces tampoco nos hemos expandido demasiado, no estamos expandidos en toda la ciudad, sino que arrancamos con las familias del barrio, de los barrios cercanos, pero no es que nos hemos expandido demasiado. Entonces el número por ahí se acota al barrio en que estamos. Y en esta zona, digo, el número con el correr del tiempo, ¿se mantiene o están viendo ustedes una mayor demanda? Se aumentó un poco, sí. Ha aumentado algo, pero bueno, sí, también porque hemos ido captando también derivaciones y nos hemos vinculado con el hospital, con el centro de salud, con los distintos, o sea, como que nos estamos dando también más a conocer. Entonces cuando hay casos que necesitan la intervención, son derivados. Gracias.